Sinceramente, creo que debería ser una review larga la que voy a hacer Porque me han pedido en total 8 reacciones a Lufin Por fin, después de casi 8 meses No Me he acabado el arco de Hostel Y he empezado el arco, bueno, he empezado para terminar el arco de Workers Aunque creo que va a ser una, porque parece que hay 4, no sé, me da igual Tremenda mierda, ahí va Pero ahí está, como es tremenda mierda, esto lo va a resumir tu puta madre ¿Vale? Porque esto lo tengo que resumir lo bueno Porque lo demás me importa 3 mierdas O sea, no es normal, no es normal lo malo que ha sido O sea, Workers ha sido basura Ha sido aburrido, estúpido, mal escrito y de puto relleno Cada vez diréis por qué es puto relleno, tranquilos Y por desgracia, el final de puto Hostel también ha sido una mierda El final, solo el final, pero sí Pero bueno Nada, me quedé justo cuando básicamente vimos lo de que El que debería estar muerto, ¿no? El puto... El que tiró a Daniel por la ventana No, fue a la cárcel y todo eso, ¿no? Y de repente Vemos como... Exumiendo rápido Venden niños como si fuesen perros ¿Vale? Sí Yo pensaba que era más flashback del estilista ¿No? De Eli No Esto se ve que el puto desgraciado de Oli ¿No? Para que la gente lo sape El de en medio se llama Oli es el gilipollas que quiere ser atropellado por un coche ¿Vale? Porque lo quería estudiar Ese ¿Vale? Eh... Están desgraciados con el pavo, ¿no? Con Eli ¿No? Con el estilista Que literalmente está creando un puto ejército de niños Abandonados Para intentar Hacerlos como si fuese él Teniendo la misma experiencia que él Sí 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 Joder Eeeh Uh Vale Empezamos bien, ¿no? Y luego vemos que el boxeador es calvo Y que... Uf El padre de la mentirosa puta Que vendía a sus compañeras Como si fuese Ella, ¿no? O sea, vendía a... Como si fuesen la ropa, ¿no? Que vendía ropa usada De las compañeras que no era de la suya ¿No? Eh... Su padre ha estado buscando Y por X motivo, ¿no? Todos van a... Eh... A liarse a host... A reventar a Hostel ¿No? Pero... El plan del malvado Entra en acción ¿Cuál es? No hacer nada No es puta coña El plan maestro Del inteligente ¿Qué es? No hacer nada ¿Por qué? Porque son repelotudos Y se van a liar a hostias ellos solos Entre sí Y eso hacen O sea, lo único que hace ¿Vale? Es para Daniel Con el boxeador Porque Daniel es tremendo montón De estiércol existencial No estoy exagerando Daniel es la peor puta mierda Que podía escribir Conte un protagonista ¿Vale? Pero bueno Porque todos Se vuelven gilipados Ah, estoy ahí ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Por X motivos Todos se pelean ¿Vale? Y el plan es dejar que se peleen Para luego ir a por ellos Pero la cosa es ¿Vale? El vasco Es tonto Lo creo Es tonto El rapero No Es subnormal Pelean El bully Es bully Y el Y nuestro querido Jay ¿Vale? Con que menciones a Daniel Él se va a arrancarte Los pelos del culo A bocaos ¿Vale? Fácil ¿Pero por qué Daniel Y el boxeador pelearían? Muy simple Se ve que la mentirosa No Eh Todo lo que hizo No Era porque su padre Digamos que Se aprovechaba de ella ¿No? Sí Eh Sí Sí Porque sí Hay que darle esto ¿No? Sí Se ve que se aprovechaba de ella Y por eso quería Básicamente conseguir dinero Y va a intentar huir ¿No? Sí Sí No Esto se ha acabado del culo ¿Vale? Porque no tiene ningún sentido Y ninguno ha dado indicios Ni mierdas ¿Vale? Pero oye Mira Todo esto para que así Como dice antes Como tiene que hacer que pelee Daniel Y el boxeador Ahora el boxeador escucha esto Por lo cual Va a tener que pelear con Daniel Porque Daniel Como dijo Como dijo Como dijo un padre Preocupado por su hija ¿Vale? Eh Va a pelear Porque Si da igual que Caimbo tenga que secuestrarla ¿Vale? Porque pongámonos en indicio ¿Vale? Lo que va a hacer Daniel Es llevarse en contra de su voluntad A una estudiante Pa' su casa Va a secuestrar a alguien ¿De qué? ¿Llamar a la policía no sirve? ¿Saber dónde está? ¿Llamar a la policía? Sigue siendo una menor, ¿no? Tendrían que trabajar ¿Por qué digo la policía? Por esta ciudad Por el arco de worker Carantare, carantare ¡Oh! ¡Vente! 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 ¡Mierda! ¡Eh! Pero bueno No ¿Y qué pasa? Como tienen que pelear por guión ¿No? El boxeador decide No contarle ¡Ah! ¡No! La tía no quiere volver Porque su padre la viola Dice ¡No puedo decírtelo! Y Daniel ¡Eres un malo! ¡Te querías pelear contra mí! ¡Pienso en el papa! Gilipolleces Daniel siendo su normal ¿Vale? Se ligan a hostias Y de repente Pues bueno Por X motivo Todos acaban, ¿no? Daniel y boxeador pierden Los únicos que pierden Porque bandan al A la putita gigantona Boxeadora Memadora de Jack De Del de Big Deal No Vasco y el boxeador Vasco y el rapero Se noquean los dos Pues son pedotudos Y no inmigrío Y ahí pues Es masoquista De como que es muy masoquista Sí Y básicamente Hace un plan con el gordi ¿No? Con el bully Para todos acabar En la sucursal de hostel Y liarse a palos ¿Vale? Cosa importante y relevante En la pelea del boxeador Con este El potable bloquea Un nuevo superpoder El subconsciente Sí Básicamente Cuando está muy cachondo Muy anexo Se puede meter en modo automático Sí Auto-aim Sí Más poderes Sí No solo que tenga el sharingan Un cubro perfecto Por cual el DPS Que maravilla Ahora encima tiene Pedotudo automático Con auto-aim Y ahora sí pierde Guau Es que Es que Que casco ¿Eh? Sí Pero bueno Empieza La guerra ¿No? De todos Ahí liándose a hostias Entre todos No importa mucho Porque Básicamente Mira Todos pierden ¿No? Los importantes sucesos son Viene Elia ¿No? Eh Se vapea a todos Mientras Eh El de Jake No se va Porque el plan ya estaba en marcha ¿No? Y Oli se vapea a todos Demás Sí Oli se vapea a Todo hostel Original Hasta que queda Él y Eli Y cuando van a pelear Bien ¿No? Eh Descubrimos que El cilipollas de Oli ¿No? El loco Que quiere atropellarse Tiene Eh Básicamente La enfermedad De no sentir dolor ¿Vale? Y Está asesinado con Eli Porque le hizo sentir algo Lo cual está súper mal hecho Ahí os explicaréis ¿Por qué? ¿Vale? Y supone que toda esa trama va de que este pavo ¿Vale? Está Loco por el estilista ¿No? Por Eli Porque cuando le pegó la paliza Sintió miedo Luego describimos que no es miedo Pero la cosa es que Aunque sintiese miedo Lo que él quiere es sentir algo Pero por su enfermedad No sentía nada Lo cual también es falso Porque Toda esta mierda De su puto argumento Es Sentía presión por sus padres Así que sentía Encima Una emoción negativa Así que si quería sentir algo de nuevo Debía querer ir con sus padres Para que le quise sentir Presión Así que Esto está como el culo Genialmente decir Ay que rico está Y sería más fácil Pero no ¿Por qué? Porque todo esto es Para dar el plot twist final Que es una pedazo de mierda A llegar ahí Pero bueno Mientras todos se lian a hostias Y todo Todos acaban en la mierda Decubimos que la novia Del orejón Era falsa Y todo fue un plan Aquí sí que fue La relación del big deal ¿No? Porque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto después Perdón Antes de desaparecer Lo que he dicho antes ¿Vale? La trampa De Una trampa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Como he dicho antes ¿No? Oli creó un puto ejército De críos ¿Vale? No estoy exagerando Creó un puto ejército De niños ¿Vale? Torturados Sin exagerar Torturados Mentalmente Agotados Para que Literalmente viviesen La vida Que vivió el estilista Atropellados Vividos a vagabundos Peleando por comida ¿Vale? Claro Ellos no pueden Pelear contra niños Ellos El bully Si Que pena Que eso no pueda Ponerlo en el clip Me encantaría Pero obviamente El tiktok Me valería De la hostia ¿No? Pero me encanta Como ese tío está Oh dios Soy malísimo Mira Y el bully A tomar por culo Los críos No voy a poner eso Por si acaso Pero Got Lo mejor del puto arco Con diferencia Y bueno Entonces Hoy se va a pegar a todos ¿No? Y cuando va Viene Cuando Esto si lo voy a poner Cuando viene Cuando viene Y se cae Time Mother James El Mother Pucking Puto James Lo puto Joder Atropella ¿Por qué? Porque es James A secas No hay razón ¿Vale? Es el puto Joker ¿Vale? Lo mejor es que al final del arco Este cabrón se cae con todos los críos Que puto miedo Ahora James tiene un puto ejército de críos Que puto miedo ¿Vale? Bueno Aquí decimos que la Como he dicho antes ¿No? Que la La Novia del Mono ¿No? Del orejón En realidad siempre fue la novia Del pavo este inteligente ¿No? Tiene una peluca Y todo fue una trampa Desde el principio ¿No? Y se ve que Aquí me he perdido Porque supone que El inteligente Reagrupa a su grupo Pero luego veremos Que va con los workers No sé No me importa Mierda Eh Pero si se ve que estos tíos Están en vuelta Más ¿A importarán algo? Yo que sé Bueno Y al final tenemos la pelea De Ellie Contra Oli ¿Cómo resumimos la pelea? Yo soy más fuerte Tú eres más fuerte Yo soy más fuerte Tú eres más fuerte Es la cual Es como Oli es más fuerte Todo el rato Pero por alguna razón A veces Ellie puede pegarle De hostias Me encanta la revelación De que Ellie En realidad Era más fuerte Sin palos ¿No? Pero al final da igual Porque Oli Como estuvo años entrenando Le mega autopea Aparte lo siento dolor ¿No? Así que da igual Pero lo importante Es que Porque sí ¿No? De la nada De repente Se auto evangeliza ¿Cómo? Cuando ya te he cansado De reventar a Ellie Porque es más fuerte que él Por lo cual ya no puede darle miedo Porque Al fin y al cabo Quería volver a pelear Con Ellie Todo esto Todo esta mierda de arco Todo lo que ha hecho Este puto bastardo ¿Vale? Todo lo que ha hecho Este puto bastardo Todo El tráfico de niños El secuestro La tortura La extorsión No sé que crimen No ha hecho este cabrón ¿Vale? Literalmente No sé que no ha hecho ¿Vale? Por lo cual Ha matado gente Pero no estoy seguro ¿Pero tal cual? ¿Ok? Era para sentir miedo Por el pavo ese Porque era más fuerte que él No sé si entendéis Ese concepto ¿Vale? O sea Él quería Volver a sentir Miedo En una pelea Contra el estilista Lo cual es tan estúpido Que no es normal Porque Le entrena Los ojos negros Tío El ojos negro Es mil veces Más fuerte Que el estilista Por lo cual Debería sentir miedo Por él también Pero claro Nunca fue miedo ¿No? Y claro Cuando se da cuenta Que no puede sentir miedo Peleando contra él Porque es más fuerte que él Se da cuenta De que nunca sintió miedo Lo que quería sentir Era culpa ¿Por qué? Porque la amiga Que tenía Era también la muerta ¿Qué? Sí De repente Se acuerda De que la muerta ¿No? La Heather La novia del estilista Era su amiga En el colegio También pasaba mucho Por él ¿No? Como sufría Y por su culpa Se suicidó ¿Cuánto hubo indicios De esto? No En ningún momento Tremenda mierda O sea Tremendo Cojón De mono Cojo Wow Y encima Luego se suicida Se tira del balcón Como Oh Esto Lo siento Por todo Verga Puta O sea Pero ¿Cómo puedes Escribir algo tan mal? O sea Este capullo Que no tiene Una lista de crímenes Más grande Que el Pollón de un negro ¿Vale? Me lo quieres Evangelizar Sacándote una mierda Del culo Por la muerta Por su culpa Sin ningún Puto flashback Ni puta mierda Sensación Cuando literalmente Lo único que sabe decir Este cabrón Es Estilista Ya de repente Ay no Su novia Es la que me gustaba Hostia puta Me voy a matar Porque en realidad Ya me iba a morir Por mi enfermedad Así que no os sintáis mal Y encima Tiene lo cojo Encima tiene los cojones De hacerte Un Unos cabezos De Ay pobrecito Que se ha muerto Verga Verga Y verga Y me gustaría que esto Mejora después Pero el arco De workers Es Mojonjísimo Es que Uf Bueno Me toca ir a por los workers ¿No? El Estilista Se queda con la Casa quemada Donde vivía Con su waifu ¿No? El primer hostel Técnicamente ¿No? Y Daniel se va Otra vez A buscar información Sobre su cuerpo Bueno Ahí se encuentra Con el Ojos negros Y se pegan De hostias ¿No? Daniel activa El modo automático Y se supone Que pelear Sin que lo veamos Donde Ojos negros Acaba con un brazo roto Pero Daniel Gana Pierde Da igual Lo importante es que le dice Que haz un equipo O vas a sufrir ¿No? Y entonces da una carta Que será para los workers ¿No? Y aquí empiezan los workers Las dos chicas Que adoptaron Los hostels ¿No? Que son las que fue encontrado Daniel En su día Hacen streamers Y nos muestran que Los workers Tienen una Una empresa de youtube Si como No aquí hay muchas referencias ¿Vale? Aquí Bla 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 Daniel acaba siendo Daniel gordo Acaba siendo entrado en Kik Porque los de Kik son raros Y descubrimos Que la empresa de Youtube Secuestra niños y se encierra En un cubículo Para que streameen 24-7 Este capullo hacía hit viral Este capullo hace hit viral Y quiere que me crea esta mierda O sea, no es normal Voy a encontrar el frame, un segundo Para que entendáis Esto es tan absurdamente Estúpidamente, gilipollezamente Subreputamente lista Que no es ni medio normal ¿Vale? O sea, lo estoy Putamente exagerando, es de las Peores basuras que he visto en mi puta vida Quiriendo ser realista, ¿vale? Empecemos por Punto, punto, ¿vale? Toda esta mierda funciona Porque se supone, ¿vale? Que estamos en un arco realista ¿Por qué? Porque han firmado un contrato Si toda esta excusa de mierda barata Onde secuestran, encierran Y vienen a trabajar a Adolescentes, menores Es por un contrato El cual no pueden firmar siendo menores Primera cagada, ¿vale? Segunda Están encerrados en cubículos En internet 24x7 En cualquier manera Se escapa algo Y te investigan ¿Vale? Porque en unas tienen que ser todos virales Tercero Son correos ilegales Tercero ¿Vale? Cuarto No he puesto un frame Pero bajo las mesas Se esconden yacudas gigantes Quinto Las streamers en cuestión No quieren Están llorando Por lo cual No hay Actuación Sexto Quieren hacerte creer Que esto es realista Y eso que me toca los cojones ¿Vale? Esto de verdad me toca los cojones Porque en ningún momento en el cual pasa esto ¿No? Daniel se me da ahí como Soy el protagonista O país de callar Por fin he evolucionado Y le pega una hostia al Malo Que no es el malo Pero si es el malo ¿Vale? ¿El Samuel era el nombre? ¿Vale? Sí, da igual El Samuel Y entonces viene Oh Aunque me pegues ¿Vale? Es más Porque me has pegado Voy a llamar a la policía Y te van a encerrar 300 capítulos Y ahora tienen los juegos De usar a la ley Sí Serían a hostias todos los días Pero ahora Quieren jugar Mira ¡Cómeme los huevos! Una prueba Enseñame a unas streamers Todas están encerradas ¿Eh? Y entonces Enseñame a prueba En la cual Tengamos a los tíos encerrados Enseñame Donde están trabajando Es que Es que no es puta broma Literalmente Es un piso De 30 pisos Y no hay un piso Porque está oculto O sea ¿Veis? Es cagada Tras cagada O sea Esto no pasa Una Con un control En su puta vida Y así No para De haber Cagada Tras cagada Tras cagada Y encima Encima lo peor es que tengo que aguantar Al puto Daniel Todo este puto arco Es solo Daniel Solo No hay más personajes ¿Por qué? Y lo peor es que Todo este arco Daniel No hace nada Si El 90% Lo ha hecho este cabrón Adalio Dos dibujos Dos dibujos Y este cabrón Lo ha arreglado todo Le dice Ah sí Lo que te dio Cuando te peleaste Con el tío Este noche De sexo salvaje ¿No? Te dio una tarjeta Ahí está todo La tarjeta sigue para entrar Y el pinche Para que tienes el puto amo Ah también te voy a dar esta botella Que al final del puta mierda arco Verás que tiene una cámara secreta Para que así grabes y hagas cosas Sin eso Daniel no hace una puta mierda Daniel no ha hecho literalmente nada Desbloquear un nuevo poder Que no se vio para nada Perdón Mientras Manager King referencia Pelea contra el El pavo este El tío de Hostel No me da puto sudar Y ya está Y no hay más Nos pertenece a un nuevo enemigo Que es el El maestro De los maestros ¿No? El maestro de ojos negros Y del rubio Y ya está Nada más Nada más Literalmente No hay nada más En este eco Todo más Es cero relevante No estoy sacrando No estoy sacrando No estoy putamente sacrando No hay nada más Mostrar a un personaje nuevo Mostrar a un personaje nuevo ¿Dónde está? Aquí Mostrar a un personaje nuevo No El malo El más fuerte de todos ¿No? Y ya está Y que los nomados Son streamers Irreferencia Y se ve lo jodido O sea Todo acaba Con que al final pierden Todo acaba esta mierda Con que al final pierden Porque la sucursal 4 De las Pues de 4 ¿No? Es cerrada Y supe que todos los streamers Secuestrados Son llevados a la sucursal 3 No sirve a putamente nada Y todo esto era para rescatar A las dos Niñas De Hostel ¿No? Pero El referencia Manager Kim De relleno La saca de ahí Así que literalmente Daniel no ha hecho nada Y el puto arco No sirve para putamente nada Han cerrado la sucursal La cual Daniel no ha hecho nada Porque sí Todo lo que ha hecho Daniel En la saga No importa Simplemente cierra la sucursal ¿Vale? Y tenemos Nuevo viernes Samuel se va con los De los inteligentes ¿No? El inteligente Tenemos el jefe De jefes de ahí Y se ve que se va A unir a la A tres Y ya está Ah bueno Lo peor de todo es que Ni siquiera si Daniel Hubiese intervenido Hubiese servido de algo Porque Una de las streamers ¿Vale? Que estaba ahí Estaba de incógnito Sí La streamer de la máscara Era una tía Que llevaba a Crystal Sí Crystal ya estaba Arreglando esta mierda Fuera de escena Con la puta Wow Es que no puede escribir Peor a Daniel Porque es que no puedes O sea Es increíble como este pago Tiene la peor basura Que es Daniel O sea No es normal No es puto No me puto creo que este cabrón Escriba los otros mangas No es normal No es puto dentro normal Lo mal hecho que está Daniel No es normal Es que se fuera por escribirlo bien Bueno También descubrimos que El dios perro Pelea con el mausador ¿No? Y parece que Tiene la enfermedad de su madre Y se va a quedar ciego Y ya está Deo No es normal Tienen la enfermedad de su madre